Tras 27 temporadas, los personajes amarillos favoritos parecen habernos dado todo de ellos. Se enamoran, les rompen el corazón, pierden la memoria, caen enfermos, los meten en prisión y mucho buen humor. Pero este programa icono de la cultura pop cayó en una especie de limbo, un espacio similar a cuando sacaba la pasta de dientes y la exprimes en cada lado mientras buscas una nueva. Y no, los Simpsons jamás tendrán reemplazo, pero hay que despedirse cuando todavía les queda algo de gloria. ¿Cómo sería ese episodio final? Imaginemos el último día en Springfield. Vamos con el video. Uno de los finales posibles para los Simpsons sería que Homero muriese. Varios son los personajes que han muerto en Springfield y todo continúa con normalidad. Pero ¿qué tal si muere el miembro más querido de la familia? Homero ha escapado de la muerte unas cuantas veces, pero si esta vez no pudiera hacerlo, sería muy difícil que la serie siguiera. Es más sencillo que él muriese que uno de los niños o March. Pero la verdad sería un final muy dramático y dudamos mucho que ocurra, pero vamos, hablamos de posibilidades. Otra de las ideas para el capítulo final de los Simpsons es ver el futuro en pequeñas dosis. Es decir, ¿qué tal si iniciamos un capítulo regular en el que participen todos los personajes posibles y veamos acercamiento al futuro? Es decir, Lisa se quedará con Milhouse y en conclusión todos los personajes empiezan a crecer. Pero a pesar de que hemos tenido algunos acercamientos al futuro, pero todos incongruentes entre sí, no estaría mal ver un capítulo final de este tipo. Otra de las ideas para el capítulo final de los Simpsons se basa en aquel episodio en el que Lisa se casaría con un muchacho de Inglaterra, que luego estuvimos cerca de escuchar la voz de Maggie, algo ocurrió y quedamos a la expectativa. ¿Qué tal si el show cierra con Maggie hablando y no solo que escuchemos sus primeras palabras, sino ir más allá de un mamá? Un buen episodio en el que Maggie nos dé un hermoso discurso sobre la familia y lo que significan los Simpsons. Uno de los capítulos finales para los Simpsons más descabellados sería que Homero esté en coma y despierte. Hay una extraña teoría en internet que nos lleva a la temporada 4 de los Simpsons. En este episodio Dios habla con Homero y le dice que le quedan 6 meses de vida. Cuando ese tiempo pasa, se estrena el capítulo, por lo tanto hemos llegado a esto. En este episodio el padre de la familia cae en coma. Entonces, ¿qué tal si todo lo que hemos visto son los sueños de Homero? Mientras está en la cama. Eso explicaría por qué los personajes no envejecen. También sería una oportunidad para ver Springfield en el futuro. Y por último, la última idea sería un intro del sillón de media hora. A estas alturas, lo que más disfruto de los Simpsons es su intro del sillón. Hay fans quienes apuntan a que el show debería de terminar de esta manera, con un gran intro del sillón que dure 30 minutos o más. Así podremos ver a todos los personajes de la serie. Estos fueron los posibles finales para los Simpsons. Me interesa ver, piensas, comenta. ¿Qué te gustaría ver en el episodio final de los Simpsons? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias!